Muy buenos días y bienvenidos un día más al vlog de gala. Estamos a día 21 de octubre y hoy vamos a empezar a quitar algunos cultivos que hoy ya se nos han explicado cómo es la cúcula, que ya llevan mucho tiempo en el suelo, como es algunas lechugas, y vamos a preparar los bancales para mañana poder trasplantar algunos semilleros que tenemos en el invernadero, así que vamos a ello. Aquí tenemos a David, que ya está sembrando un poco de asiáticas. Aquí echamos las semillas ya mezcladas, en este caso son mizunas y mostaza roja, así ya crecerán juntas para que la cosecha se pueda hacer directamente ya mezclada. Y también vamos a trasplantar en esta zona de aquí, donde tenemos estas escarolas. Ya he terminado de preparar el bancal. Y vamos a preparar también este bancal que David está quitando en los cultivos, donde teníamos lechuga, un poco de rúcula. Y lo vamos a preparar con compost para poder plantar. ¡Suscríbete! 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 Y ahora, una vez que ya tenemos el bancal preparado, regamos por encima bien el compost. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! para trasplantar lo que tenemos preparado en el invernadero, así que vamos a ir. Mirad, este semillero es un semillero que hemos hecho nosotros y mirad que lechuga. Esta ya la vamos a trasplantar porque ya está bastante grande. ¡Gracias! Ya hemos terminado de trasplantar las lechugas. Hemos hecho todo este bancal. Y ahora tenemos a David que está acabando de regar lo que acabamos de trasplantar. Y hasta aquí el vlog número 11. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!